Un poco de interés Ay Dios mío, gracias por la fiesta en el ratito ¡Bueno! ¿Cuántos vayas, unión? Sí ¿No andas una manita, güey? ¿Cuál es la cámara? ¡Pam! Sí Cuenta, te reír ¿No también vas a dar mal? ¡Suscríbete al canal! se te va a poner los pies parejos ¿Puedes ponerlo o no? Ahí es, ahí es Tres y uno Si ahí llegas a ser un ilegal ¿Puedes ponerlo o no?